Me preparé un salteado para tener que comer durante el día. Estamos a pocos días de que se vayan los servicios de luz y agua, por lo que intentaré hacer recolectores de lluvia y esperemos que llueva después de eso. Para hacer el recolector de lluvia grande necesito nivel 7 de carpintería, por lo que iré a desmontar mobiliario en las casas de los alrededores. Antes de salir mi compañero cambió las llantas y el parachoque de la jeep para no tener problemas en el camino. Para subir carpintería bastante rápido fui a un hotel que está al lado de la primera tienda de VHS a la que fuimos. Cada uno de estos cuartos tiene una cama grande, que son los muebles que más experiencia dan por desmontarlos. En este lugar debería subir carpintería 7 rápidamente. Limpié los zombies de la zona, eran bastantes, pero mi arma está bastante rota y no nos encontramos con ningún zombie corredor. Los materiales que sueltan los muebles al desmontarlos no los recojo, ya que tenemos bastante madera en la base y los clavos no son un problema ya que luteamos bastantes en los almacenes de Muldrow. Acabé con todas las camas del piso de abajo y seguí con las del segundo piso. Solo desmontando las camas de este pequeño hotel conseguí más de la mitad del nivel 7 de carpintería. Aún es bastante temprano, por lo que iré a otras casas a conseguir el nivel completo. Fui a un barrio cerca del hotel, pero son casas muy pequeñas y hay bastantes zombies, por lo que iré a una colonia con casas más grandes. Estoy aprovechando que estas casas no las hemos looteado para llevar comida a la base. Me estoy quedando sin balas para mi rifle y mi compañero no tiene un arma decente, por lo que cuando vuelva a la base le diré a mi compañero que vayamos a buscar munición y armas. También estoy looteando el alambre que encuentro en las casas, usualmente están en las cocheras. Lo quiero para después hacer trampas de metal, ya que necesitamos otro sustento de alimento. Me llevó todo el día, pero al fin conseguí carpintería 7. Iré a buscar bolsas de basura para comenzar a construir recolectores de lluvia. Fui al barrio de al lado, ya que casi todas estas casas tienen un bote de basura afuera. En estos botes puedo encontrar una bolsa de basura en cada uno. Es de noche, por lo que debo tener más cuidado con los zombies. Había algunos pocos zombies, pero poco a poco recolecté 8 bolsas de basura, las cuales son suficientes para hacer dos recolectores de agua grandes. Llegué a la base y organicé lo poco que luteé en las casas. Subí al techo de la cocina y construí dos recolectores de lluvia justo arriba del fregadero, para poder conectarlos. Ahora solo hay que esperar a que llueva para tener agua potable. Me preparé una pasta con las sobras de la comida de los salteados. La pasta es buena si queremos subir de peso, el cual es mi caso, ya que estoy bajando bastante de peso. Le di algunos cigarros a mi compañero, ya que él también es fumador. Solo tenemos 10 cada uno. Tendremos que ir a una licorería o gasolinera a conseguir más. Me di cuenta de que olvidé tapar las pequeñas entradas de la parte trasera de la casa, por lo que comenzaré a taparlas. Desmonté algunas de las puertas del segundo piso para conseguir pomos y bisagras, para hacer puertas en la parte trasera de la casa. Agarré la motosierra y me fui al terreno baldío de al otro lado de la casa. Solo alcancé a talar algunos árboles cuando la motosierra se rompió. No sé cómo repararla, tendré que investigar para cuando nos falte madera. Agarré las sogas de tela y acarreé los troncos de los árboles que talé. Acerré los 12 troncos y terminé de construir la defensa trasera. Ahora sí, estaremos completamente a salvo de los zombies. Me comí la pasta como subnormal. Comenzó a llover. Esto nos ayudará bastante en los próximos días. Mi compañero al fin accedió a ir a buscar más armas. Esta vez, mejor manejaré yo. Salimos de la casa y tomamos la carretera principal hasta llegar al campamento militar. Llegamos directo al cuartel en donde ya había visto bastantes balas la última vez que vinimos. Tomé bastantes balas y mi compañero encontró un arma de 100 balas, así como munición para su uso. Antes de ir a la casa, nos paramos ya que mi compañero quería usar su arma por primera vez. Está bastante rota. En el proceso, casi me muerde un zombie corredor, pero alcancé a huir y mi compañero lo mató. Se nos juntaron demasiados zombies ya que el arma de mi compañero aún no tiene silenciador, así que escapamos a la base. Más adelante en la carretera, encontramos a mi antigua compañera convertida en zombie. La atropellamos y nos bajamos para agarrar el loot que tenía. Llegaron bastantes zombies. Casi me muerde un zombie corredor. Alcancé a tirarlo y a recargar. Luego lo pude matar. Entre mi compañero y yo, estuvimos toda la noche limpiando la zona. Al final, pudimos lotear lo poco que tenía y volvimos a la base. Leeré Trampas 1 para conseguir comida de otras formas. Nos vemos en el siguiente capítulo.